a barcelona por sant jordi mi primer sant jordi y nada hacía dos como tres años que no iba a barcelona una ciudad que me encanta y en la que tengo muy buenos amigos y tuve la suerte además de presentar mi primer libro no volver a tener miedo y tenía como la espinita clavada pero entre pandemias y adversidades me había sido imposible no y de repente vivir sant jordi tan de cerca y reencontrarme con todos los lectores ha sido ha sido muy bonito ha pasado de todo ha llovido ha granizado pero ha sido una aventura no ha sido muy bonito el viaje que tengo pendiente pues el que me gustaría pues que lo voy a hacer vuelvo a nueva york ahora no es que nueva york suena muy así pero es que yo lo identifico mi primer libro lo escribía ahí de vacaciones cuando no tenía proyectos me iba a estudiar inglés a a volver a disfrutar de la vida de universitario que casi no disfruté porque ya estaba trabajando y entonces a escribir un poco como un universitario con mis ahorros un universitario pijo porque dices cualquiera se va a nueva york pero bueno lo que ahorraba en la serie una parte me la dedicaba pues a invertir en tiempo que luego lo he recuperado con los libros pero sí a tener la libertad y una ciudad de la que nadie me conocía a estudiar y a escribir y a disfrutar y entonces ahora vuelvo años después mucho más mayor con cuatro libros y bueno con muchas ganas a ver teatro y a disfrutar un plan ideal de domingo por la tarde pues estar en familia tranquilos normalmente pues que venga a algunos amigos y tener una reunión tranquila en casa yo soy muy casero en casa cualquier juego o peli o estar de reunión no me gusta muchas reuniones en casa pues ahora mismo no tengo ninguno porque me acabo de terminar el mentiroso de mikel santiago que me ha gustado mucho y no he cogido otro porque es que estoy en el proceso de desarrollo del mío del siguiente entonces ya tengo muchísimo desarrollado está pasando a limpio todas las ideas y ahora toca la toma de decisiones entonces hay un par de cosas que no me encajan y que tengo que estar como muy conectado entonces si empieza otro me voy entonces necesito un par de días además con las ferias y con tal de estar tranquilo y darle vueltas y encajar esas piezas y luego ya probablemente cuando avance un poco si me viene bien un poco tomar distancia